Música Hola Soy Paz Soy Marcia Soy Bobo Soy Charon Esta es la portada Y esta es la contraportada Hoy día vamos a presentar la resuena del libro Pregunta a la Línea Este libro fue publicado en 1971 Según algún artículo, la gran mayoría del libro fue escrito por Beatriz Spahn Pero hay algunos rumores que fue escrito por una moja Pero lo que lleva al libro es a promover al no consumo del alcohol y la droga Este libro es producido por tres editoriales Por el momento solo tenemos dos, la cual una de ellas es ZigZag En la portada se representa a una mujer interpretando a Alicia Con una cara con bastantes problemas y mucha tristeza Punto de lectura es otra de sus editoriales En su portada viene a una chica detrás de la reja Lo que simboliza a una niña atrapada en el mundo de las drogas Digo, digo muchas rejas Esta historia trata sobre una adolescente la cual se siente sola Y empieza a escribir un diario Al papá le ofrecen ser de carne en una ciudad alejada Al llegar a la ciudad, esta chica no se hace ningún amigo Cuando se hace un amigo, la mamá no la acepta debido a su apariencia Por eso la mandan a vivir con sus abuelos en vacaciones Allá conoce a una chica a la cual una noche le introduce en el mundo de las drogas Todos unos días sigue con la fantasía de probar cosas nuevas Esto se lo insinúa a un chico llamado Díaz Este una noche le invita a una fiesta en la cual la hace probar ácido Y en esa misma noche le quita la virginidad Luego de unos días a su abuelo le da un infarto Y ella promete no causarle más problemas Cuando estaba deprimida, fue a una boutique en la cual conoció a una niña llamada Cris Esta le da estimulantes para que se vuelva drogadicta Con esta misma fue la que un día decidieron escaparse de casa e independizarse Conocieron a una niña que será más adelante la jefa de Cris Esta una noche les invita a una fiesta Y ella y su novio intentan violar a Alicia y a su amiga A mí me gustó este libro porque creo que es súper contextualizado los tiempos de hoy en día Con lo que pasa con los jóvenes Y creo que es de gran ayuda para la gente que de verdad lo necesita A mí me gustó este libro porque veo los problemas de la juventud de hoy en día Y porque me lo relata no de manera tan femenina Me gustó este libro ya que la narración es corta y precisa Y también de la manera en que relata pareciera como si me estuviera contando a mí Y en esa parte me gustó este libro porque trata los problemas de los jóvenes de hoy en día Pero al final no me gusta porque la niña se rehabilita y al final no me gusta Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!